El Salmo 143 es una oración ferviente por guía y socorro en tiempos de angustia y desesperanza. Solicita el auxilio divino fortaleciendo nuestra fe, propicio en situaciones de desorientación espiritual, incertidumbre o agobio, buscando dirección y alivio en la presencia de Dios. Unámonos en oración al recitar el Salmo 143, pidiendo a Dios guía, socorro y fortaleza en nuestras pruebas y tribulaciones. Salmo de David Señor, escucha mi oración. Atiende a mi plegaria. Respóndeme por tu fidelidad y tu justicia. No llames a juicio a tu servidor, porque ningún ser viviente es justo en tu presencia. El enemigo me persiguió a muerte. Aplastó mi vida contra el suelo. Me introdujo en las tinieblas, como a los muertos de hace muchos años. El aliento se extingue en mi interior. Mi corazón desfallece en mi pecho. Me acuerdo de los tiempos pasados. Medito todas tus acciones. Considero la obra de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Suspiro por ti como tierra reseca. Respóndeme enseguida, Señor, porque estoy sin aliento. No me ocultes tu rostro, porque yo no sea como los que bajan a la fosa. Que yo experimente tu amor por la mañana, porque confío en ti. Indícame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Líbrame, Señor, de mis enemigos, porque me refugio en ti. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu Espíritu bondadoso me conduzca por una tierra llana. Por amor de tu nombre, Señor, consérvame la vida. Por tu justicia, sácame el peligro. Por tu fidelidad, destruye a mi enemigo. Aniquila a mis opresores, porque yo soy tu servidor. El Salmo 143, atribuido a David, es una plegaria que expresa el anhelo por la guía y socorro divinos en momentos de desesperanza y desasosiego. Este Salmo nos enseña a buscar a Dios cuando nos sentimos abrumados, confiando en su amor y misericordia. Podemos enfrentar situaciones difíciles en nuestro día a día, como la pérdida de un empleo o una relación fracturada o problemas de salud. El Salmo 143 nos anima a recurrir a Dios en estos momentos difíciles, pidiendo su dirección y consuelo. Este Salmo también nos insta a reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos, solicitando a Dios que nos enseñe su voluntad y nos guíe por el camino recto. Al tomar decisiones importantes o enfrentar dilemas, este Salmo nos recuerda a buscar la sabiduría y guía divina. Además, nos exhorta a confiar en la fidelidad y justicia de Dios, incluso en momentos de desesperanza. Ante el fracaso, la traición o la adversidad, este Salmo nos inspira a mantener la esperanza en la intervención y protección divina. El Salmo 143 nos anima a recordar las obras y misericordia de Dios en nuestra vida, fortaleciendo nuestra fe en su providencia y amor. Al enfrentar dificultades, este Salmo nos invita a meditar en la bondad de Dios y a descansar en su gracia. Esperamos que estos mensajes de la palabra de Dios le hayan gustado y le hayan ayudado. Si es así, no olvide compartirlo, dar me gusta o dejarnos un comentario. Para no perderse ninguno de nuestros videos, no olvide suscribirse al canal. ¡Suscríbete al canal!